Mueve el esqueleto, mueve, 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 mueve el esqueleto Mueve el esqueleto, muevelo, 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 muevelo ¡Vamos a moverlo! Otra semanita de rutina y estrés y me estoy volviendo loca Espero que este weekend sea todo al revés o me enfermo poco a poco Porque hoy es viernes y la fiesta está en la calle, vamos, te espero nena que esta noche no me falles Estoy enferma, cansada y estresada como loca, ya no puedo más Vamos a mover los huesos Y dame un beso y vamos a bailar, a bailar Mueve el esqueleto, no lo dejes quieto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Muévelo a mi lado, muévelo secreto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Muevelo, 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 muevelo Mucho trabajo duro y poco futuro y me estoy volviendo loca Estoy ansiosa, contenta y preparada como loca, ahora quiero más Vamos a mover los huesos Y dame un beso y vamos a bailar, a bailar Mueve el esqueleto, no lo dejes quieto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Muevelo a mi lado, muevelo secreto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Mueve el esqueleto, no lo dejes quieto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Muevelo a mi lado, mueve el esqueleto hasta enloquecer Muevelo, 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 muevelo Vamos a mover los huesos Y dame un beso y vamos a bailar, a bailar Mueve el esqueleto, no lo dejes quieto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Muevelo a mi lado, muevelo secreto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Mueve el esqueleto, no lo dejes quieto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Muevelo a mi lado, mueve el secreto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Ok mi gente vamos a empezar a bailar y a gozar Con la mano arriba y abajo, arriba y abajo Con la mano arriba y abajo, arriba y abajo Y vamos para abajo, para abajo Y para abajo, y para abajo Y vamos para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Levanta las manos si te gusta el meneo Bajando despacio sigue tu salandeo Para un lado, para el otro Enséñame que tú sabes gozar Menealo, menealo, suavecito Menealo, menealo Ay, ay, sensual Ay, ay, sensual Menealo, menealo Suavecito, menealo, menealo Ay, ay, sensual Ay, sensual Baj, bum Suave y rodondito mueve tú Para atrás y para adelante mueve tú Para adelante y para atrás, para adelante Muévelo, 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 papi Haciendo una vueltita mueve tú Dándole una palmadita mueve tú Para adelante y para atrás, para adelante Muévelo, 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 papi Así, así Muéve tu bumbón para adelante y para atrás Así, así Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás Así, así Muéve tu bumbón para adelante y para atrás Así, así Para adelante y para atrás, al centro y adentro Y vamos para abajo, para abajo Y para abajo, y para abajo Y vamos para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Y vamos para abajo, para abajo Y para abajo, y para abajo Y vamos para arriba, para arriba Y para arriba, para arriba, para arriba Una mano en la cabeza y la otra en la cintura Un movimiento sexy, muévelo con sabrosura Para un lado, para el otro Enséñame que tú sabes gozar Menealo, menealo, suavecito Menealo, menealo Ay, ay, sensual Sensual Menealo, menealo, suavecito Menealo, menealo Ay, ay, sensual Soy redondito, mueve tú Pa' atrás y pa' delante, mueve tú Pa' delante, pa' atrás, pa' delante Muévelo, 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 papi Haciendo una vueltita, mueve tú Dando una palmadita, mueve tú Pa' delante, pa' atrás, pa' delante Muévelo, 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 papi Es como un sueño, señor Me vuelve loca El ritmo toca Lo siento, sale amor Esa locura que también me gusta Mi cuerpo vibra Mi corazón Vamos a gingar Toda la gente Teniendo el tiempo Vamos a empezar Saludar Pa' volar Chinga, chinga, chinga Ritmo de bahía Haciendo alegría Pa' mirar Chinga, chinga, chinga Ritmo que fascina Sonriendo a la vida Pa' besar Chinga, chinga, chinga Ritmo de joneiro Que baila el marinero Saludar Chinga, chinga, chinga Siga el movimiento Que da felicidad Chinga, chinga, chinga Vamos a llegar Chinga, chinga, chinga Derecha, izquierda Pa' alante, pa' alante Derecha, izquierda Pa' alante, pa' alante Que rico Chinga, chinga Chinga, chinga Y arriba las manos Moviendo la cintura Chinga, chinga Chinga, chinga Abajo Y arriba otra vez Bailando a chinga Soy arrebatadora De cuando en cuando Me pongo a chinga Bien visto, tengo señor No estés sentado Aprenda el paso De ritmo chinga Pásalo bien Vamos a chinga Toda la gente Teniendo el tiempo Vamos a empezar Pa' volar Pa' volar Chinga, chinga, chinga Ritmo de Bahía Haciendo alegría Pa' mirar Chinga, chinga, chinga Ritmo que fascina Sonriendo a la vida Pa' besar Chinga, chinga, chinga Ritmo de Janeiro Que baila el marinero Saludar Chinga, chinga, chinga Siga el movimiento Que la felicidad Vamos a bailar Chinga, chinga, chinga Vamos a gozar Chinga, chinga, chinga Derecha, izquierda Pa'lante, pa'lante Derecha, izquierda Pa'lante, pa'lante Derecha, izquierda Pa'lante, pa'lante Chinga, chinga, chinga Chinga, chinga, chinga Y arriba las manos moviendo la cintura Y arriba otra vez bailando el ginga Vamos a gingar, toda la gente teniendo el tiempo Vamos a empezar pa' volar Ginga, 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 ritmo de bahía Haciendo alegría, va mía Ginga, 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 ritmo de fascina Sonriendo a la vida, va a besar Ginga, 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 ritmo de jaleiro Que baila el marinero, saluda Ginga, 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 sigue el movimiento Que la felicidad Ginga, ginga Yo no sé, yo no lo sé Si estoy poseída, estoy loca, perdida Yo no sé, no, no lo sé Tu amor se contagia, tu arte de magia Dime, dime, ¿por qué hago vos, dime? Dime, ¿de dónde tu espíritu se esconde? Dame, dame una prueba, dame una noche en vela Por exorcismo de amor No sé, no sé, si estoy poseída Si eres un demonio que manda en mi vida No sé, no sé, si estoy poseída No sé si te odio o te comería No sé si eres mi perdición Yo no sé, no, no lo sé Si soy tu guarida o pala perdida Yo no sé, no, no lo sé Si eres fruta prohibida O que se me olvida Dime, dime, ¿por qué hago vos, dime? Dime, ¿dónde, dónde tu espíritu se esconde? Dame, dame una prueba, dame una noche en vela Por exorcismo de amor No sé, no sé, si estoy poseída Si eres un demonio que manda en mi vida No sé, no sé, si estoy poseída No sé, no sé, si te odio o te comería No sé, si eres mi perdición No sé, no sé, si estás en mi vida Jugando conmigo, me siento perdida Dame una prueba, dame solución Que tus besos mi vida no tienen perdón Ven a mi lado, si me quieres en serio Yo solo deseo que seas muy dueño Si solo buscas un juego, amor Espírate pronto, bye, bye, corazón No sé, no sé, si estoy poseída Si eres un demonio que manda en mi vida No sé, no sé, si estoy poseída No sé, si te odio o te comería No sé, no sé, si estoy poseída No sé, no sé, si eres un demonio que manda en mi vida No sé, no sé, si estoy poseída No sé, si te odio o te comería No sé, si eres mi perdición No sé, no sé, si eres mi perdición Esta noche busco un amor, se oye en tambores de guerra Esta noche yo abriré fuego, mi objetivo eres tú Esta noche pondré mil trampas para ver si me besas Esta noche usaré mis armas, no habrá ningún tabú Mis ojos van apuntándote, a punto de disparar, ven a bailar Bailando boge, 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 se oye, el boge, 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 se oye Mi corazón, boge, 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 se oye, el boge, 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 se oye De sol al sol, boge, 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 ah, ah Boge, 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 ah, ah Esta noche ven a bailar, el juego cambia de reglas Esta noche tú eres el blanco, la que has hecho soy yo Esta noche toca mostrar las cartas sobre la mesa Esta noche yo soy el diablo, no me digas que no Mis ojos van apuntándote, a punto de disparar, ven a bailar Bailando boge, 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 se oye, el boge, 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 se oye Mi corazón, boge, 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 sabe Bailando Pugging, pugging, pugging se olita Enamorame, acorralame Enamorame, coqueteame Enamorame, mortifícame Enamorame, apresióname Sígueme, 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 sígueme Agárrate, agárrate, agárrate Enamorame, acorralame Enamorame, coqueteame Enamorame, mortifícame Enamorame, apresióname Yo quiero que me fijas muchas cosas Cosas que me lleguen hasta el alma Me borrares y hagas gestos que no existen Que mi ego de mujer se precipite Enamorame, acorralame Enamorame, coqueteame Enamorame, mortifícame Enamorame, enamorame Enamorame, apresióname Tu papi quiere quemarte como el cielo a la arena Embriagarte y hacerte que olvide tus penas Dame el amor de noche a mañana Pa' que tu mamita te quede sin ganas Ven, déjate querer Ya tú vas a ver Lo que papito tiene te va a entretener Así que dale suavecito Yo te lo repito Enamorame, acorralame Enamorame, coqueteame Enamorame, mortifícame Enamorame, apresióname Enamorame, enamorame Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, 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 sí Agárrate, 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 agárrate Dale, papi Pecho por delante, pecho por fuera Dale, dale Enamorame, apresióname Yo soy un hombre, una mujer, dos cuerpos bailando hasta más no poder Tú quieres de mí lo que yo quiero de ti, pa' qué esperar Si estamos aquí, rienda suelta la imaginación Ya sabes por qué el hobby es el amor Acuérdate de esto, aquí no hay secretos Otra copa más y acabemos con esto, mami Enamorame, acorradame, enamorame, coqueteame Enamorame, modificame, enamorame, aprisioname Y esto es pa' ti, pa' que lo disfrutes, pa' que te enamores Pa' que tu marido no guarde rencores, es la medicina pa' todos los dolores del corazón Esto es pa' ti, pa' que lo disfrutes, pa' que te enamores, pa' que tu marido no guarde rencores, es la medicina pa' todos los dolores del corazón Hace falta que bailes, hace falta que bailes, mi ritmo caliente así que mueve los pies Un meneo me dice tanto que hasta con ropa todo se ve Si la vida te dice vale, como es posible que diga no Aprovecha las alegrías, vive la vida como hago yo Y si eres tan loca, te aconsejo mami que muevas la popa Sabes tú muy bien lo que me alborota Recuerda que estamos en la pista y no pasa nada Porque estamos en ropa Esto es pa' ti, pa' que lo disfrutes, pa' que te enamores, pa' que tu marido no guarde rencores, es la medicina pa' todos los dolores del corazón Esto es pa' ti, pa' que lo disfrutes, pa' que te enamores, pa' que tu marido no guarde rencores, es la medicina pa' todos los dolores del corazón Esto es pa' ti Yo no sé lo que a mí me pasa cuando te miro en los ojos así Se me hierve toda la sangre como yo nunca acabo de sentir Tú me provocas, después dices tu mami que yo estoy en nota Que ando alborotao y con cuatro copas, no sabes que mi canto triste vuelve loco Que te pones como niña con la plaza Y esto es pa' ti, pa' que lo disfrutes, pa' que te enamores, pa' que tu marido no guarde rencores, es la medicina pa' todos los dolores del corazón Esto es pa' ti, pa' que lo disfrutes, pa' que te enamores, pa' que tu marido no guarde rencores, es la medicina pa' todos los dolores del corazón Esto es pa' ti Arriba mueve la popa Arriba mueve la popa Este es el ritmo que traigo pa' ti Arriba mueve la popa Arriba mueve la popa Este es el ritmo que traigo Este es el ritmo que traigo Y esto es pa' ti Pa' que lo disfrutes, pa' que te enamores, pa' que tu marido no guarde rencores, es la medicina pa' todos los dolores El corazón esto es pa' ti Pa' que lo disfrute y pa' que te enamore Pa' que tu marido guarde el record En la medicina pa' todo El corazón esto es pa' ti Si no el remenero, el remetálico Y no te metas con la arena pa' quitar el amor Pongo la bandera, pongo el vacilón Y ahora viene el pirata buscando tu amor Y no el remenero, el remetálico Y no te metas con la arena pa' quitar el amor Me pongo la bandera, pongo el vacilón Y ahora viene el pirata buscando tu amor En cada esquina de mi casa, en cada cosa que me pasa Voy sintiendo su presencia que me mira Voy por todos los rincones, registrando los cajones Revolviendo hasta encontrar el alma mía Y me somete a su ser y ya no sé qué hacer Es el amor que me domina Tengo ganas de salir, no tengo ganas de comer No tengo ganas de vivir otra aventura Con tu cuerpo me caliento Con tus besos me alimento Porque tú eres mi única locura Y ya no sé qué hacer Voy a empezar a creer que es una brujería Dame remedio para el alma mía Solo deseo tu cuerpo caliente Y tu mirada toma un fuego ardiente Que me quema todo a todo y me convierte en el objeto de tu brujería Dame remedio para el alma mía Tú me dominas con solo mirarme Y no hace falta cuerda para atarme Soy una fiera con que la reja me abra Yo me escapo de la ola por amor Me da un poquito de alegría con un poco de fantasía Y me responde tu amor No hay receta, ni conjuro, ni remedio De otro tiempo que me saque la obsesión de la cabeza Ni la fantástica lechuza, ni las alas de una musa Ni besitos por debajo de la mesa Y ya no sé qué hacer Voy a empezar a creer que es una brujería Dame remedio para el alma mía Solo deseo tu cuerpo caliente Y tu mirada toma un fuego ardiente Que me quema todo a todo y me convierte en el objeto de tu brujería Dame remedio para el alma mía Tú me dominas con solo mirarme Y no hace falta cuerda para atarme Soy una fiera con que la reja me abra Yo me escapo de la ola por amor Me da un poquito de alegría con un poco de fantasía Y me responde tu amor Quisiera que tú me envolvieras con tu cuerpo hechicera Que te quisiera yo Tu amor, tu amor, tu amor ¡Brujería, amor, brujería! ¡Brujería, amor, brujería! Toda la noche bailándome Se me sube, pasándome, tocándome Te embriágame Se me sube, se me sube, ese amor Quémame en tu calor Vi el sabor, cláiname ¡Brujería, amor, brujería! TAMBRE Crystal Aquí, tu vueltita allá, tú mi bebida de la pasión, el dulce ron, mi adicción Se me sube, se me sube este amor, quémame en tu calor, dame de esa boquita, embriágame en tu sabor Se me sube este amor, quémame en tu calor, dame de esa boquita, embriágame en tu sabor Se me sube, se me sube, se me sube este amor Mi vino blanco, mi tequila, mi agua ardiente, mi cervecita Mi vino blanco, mi tequila, mi aguardiente, mi cervecita Se me sube este amor, quémame en tu calor, dame de sabor y te embriagame en tu sabor Se me sube este amor, quémame en tu calor, dame de sabor y te embriagame en tu sabor Se me sube este amor, se me sube, se me sube, se me sube este amor Se me sube, 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 se me sube Se me sube, se me sube, se me sube, se me sube Óyeme que te pongo, oye mami, que pasa papi, que lo que pasa aquí, que lo que pasa aquí en rojo Papi papi, papi chulo, dale, dale que dale, dale, dale que dale Se me sube este amor, oye mami se me sube, dame de sabor y te embriagame en tu sabor se me sube ese amor se me sube ese amor se me sube papi dame esa boquita me agame tu sabor Más que nada, my little baby estar contigo just drive me crazy I only wanna treat you right when we're together no fast, no fast estar contigo es mi voluntad compartir mi amor es mi verdad este sentimiento es mas grande que el mar abre las puertas de tu amor para mi de par en par escúchame, siénteme déjate llevar por este impulso baby y vamos de una vez lo que juntos queremos vivir You be mine again 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 Es que nada más, little baby Estar contigo just drive me crazy I only want to treat you right When we're together, no fast, no fast Sentirte cerca es como soñar Una noche eterna, prohibida y sensual Es una fantasía que no puede parar Sigue tu corazón porque vamos a gozar Escúchame, siénteme Déjate llevar por este impulso, baby Vivamos de una vez lo que juntos Queremos vivir contigo Todos y de a los suaves Todos naturales y suaves Todos y de a los suaves Todos naturales y suaves Aún consérvanme el sabor de tu piel Donde estés te seguiré, mujer Solo por besar tus labios de miel To be mine again Listen to me, baby, what I say You're the only star on my way Quiero estar contigo, siénteme To be mine again Listen to me, baby, what I say You're the only star on my way Quiero estar contigo, siénteme Oh! Oh! You'll be mine again Contigo, mamá, baby Todo es sin dejar Y saber Mamá, baby Que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos Que se mueran Que se mueran los feos Eso es Que se mueran los feos Díselo Que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos Que se mueran Yo, 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 yo soy muy feo Como nadie me quiere, ni modo, también yo me voy a morir Que se mueran los feos Que se mueran Que se mueran los feos Que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos Que se mueran Que se mueran los feos Que se mueran Que se mueran los feos Todos somos feos Que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos Que se mueran Yo, 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 yo soy muy feo Como nadie me quiere, ni modo, también yo me voy a morir Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos Que se mueran Dale, mamacita, yo sé que tú entiendes, este momento es tuyo, mío Vamos a gozarla, mueve la cintura Mira que esta fiesta es candelita, pura pa' que tú goces, retorce Dale hasta abajo, mamita, mueve la cinturita Mira que papito te da lo que tú necesitas Y como no, Jerry go, vamos mami Me dicen feo, pero soy sabroso, happy Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos Que se mueran Que se mueran Yo, 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 yo soy muy feo Como nadie me quiere, ni modo, también no me voy a morir Que se mueran los feos Que se mueran los feos Dale, hey Que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos Que se mueran Ay, ay, ay Fuera, desaparezco Luego el jurado Partiendo por Julio César Tabañino es enfermo de feo Es por eso que está en off Imagínenselo Somos todos feos Nos vamos y esto se arregla, señores Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos Que se mueran Dale, hey Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos Que se mueran Porque yo, 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 soy feo Como nadie me quiere, ni modo, también yo me voy a morir Dale, hey Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos Que se mueran Que se mueran Muérete, me muero Vengamos luego ¿Está cuidando? Vámonos Soy muy feo, vámonos Chao 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 Gracias.